Música Hola a todos, bienvenidos a mi canal una vez más Hoy os traigo un tutorial sobre un maquillaje del que vamos a sacar dos Ya veréis más adelante a qué me refiero Veréis que sencillitos son los dos Lo he hecho pensando en gente en la que no se le da bien maquillarse O no le gusta maquillarse Así que lo podéis hacer cualquiera Y vamos a comenzar Música Es un maquillaje como podéis comprobar que puede ser para el otoño, para el invierno O para lo que yo lo he pensado ahora mismo Para estas navidades Debo recalcar antes de comenzar Que podéis usar los colores que queráis Basándoos en esto, en tonalidades Pues si este tono es más oscuro Pues aquí puedo, por ejemplo, imaginaros un azul Un azul más intenso Aquí un azul más clarito En fin, podéis hacerlo con los colores que queráis Porque de verdad que es muy, muy sencillito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!